La gente se va a subir No, yo no me pasé a dar parte Tu papá no se va a subir Porque tal vez te voy con mi hermana No, tu hermana ya se subió allá está tu hermana Ya se quiere subir A la hora Ya se te va a subir Paah Para mi pegue ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá viene! ¡Mira tu papá! ¡Témate con él! Ahí están los pequeños. Pusimos, pusimos, salditos. ¡No le escribo! A ver, ya lo agarramos. Pusimos la corteña salmina, pero no botea. Te voy a subirlo con tu hermano. Y otra vez, ya se juntará. Como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!